La ministra Yasmín Esquivel pidió la cabeza de Norma Piña argumentando que ella no es una buena interlocutora con el Poder Judicial ni con el Poder Ejecutivo y que esto podría ser radicalizar una reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece? Pues de respeto a lo que opinan los ministros de otro poder, yo pienso que el mejor método para resolver problemas es el método democrático. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar y si se aprueba una reforma para renovar el Poder Judicial de manera ordenada, sin excluir a nadie, pero que sea el ciudadano, que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, vamos a avanzar mucho. Es que no hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, no es una concertación, no es una concertación como era la costumbre en la época de Salinas. No, 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 que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley. El procedimiento está muy claro, el presidente, el titular del Ejecutivo, tiene facultad para enviar al Congreso una reforma a la Constitución. Ese es el procedimiento, ya la enviamos. Entonces, el Congreso revisa, discute, analiza y aprueba en su caso la reforma, incluso modifica. Pero la verdad, van bien en el Poder Legislativo y no es una cosa en contra de la señora Piña. O sea, ella llega ahí, desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no sólo es ella. Es una crisis del Poder Judicial. Gracias. 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 Gracias por ver el video.